¡Hola! Acabamos de llegar a Orlando y ya estamos llegándonos a Universal. ¡Miren! ¡Miren el bus! Ya llegamos a Universal y les voy a estar mostrando todo. Bueno, llegamos. Estamos en City Wall, que es un sector donde se puede comer y es completamente gratis. O sea, no necesitan entrar por ningún parque. Y ahora entramos a Universal. Están festejando Mardi Gras y por eso hay como gente bailando y esas cosas. Acabo de bajar de Rápido y Furioso. Están muy, muy buenas las tecnologías que manejan acá. Es increíble. Y en todos los juegos salís a una tiendita, una tica del parque. ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy real! Esa es mi impresión. Es muy real. ¡Miren! ¡Qué hermoso es este Springfield! Llegamos a Cross Island. ¡Muchas gracias por favor! ¡Claro que las monedas están están en el mismo. Primero vamos a la de Coca-Cola. Vamos a entrar en la cavernos de MO. ¿Quienes decir esta frase? es demasiado linda esta parte de nuestra crafty burger después me quiero comprar un taco acá porque vi ser muy bueno en ITT amo este restaurante, necesito comer aquí esta noche hay libres todo lo que de acá esto es el unicornio es muy lindo amo, amo las tapas, me lo vale todas las tapas amo estas pantuflas qué lindo que es este restaurante ¿quién es? ay no, qué hermoso lo mismo pero dejo un poquito chau qué hermoso qué hermoso oh my god, está Patricio acabamos de hacer Men in Black no se los recomiendo, la verdad fue muy aburrido por suerte por Single Raider tuvimos un segundo de fila así que es muy hermoso un poquito de estos de puntos y no, nada divertido que te dicen que en el centro de la casa y en ese centro de la casa no se los quiero ver el interior de la casa que en el centro de la casa y no se los fijan la isla de la aventura y el fin llegamos después de estar como 20 horas para salir de la isla de la aventura. Amo este parque que es cool, por favor es una locura de tomatea rusa y esa te mojas allá abajo, tiene agua estamos comiendo en el local de avenger creo y nos compramos este vasito que sale si compras uno solo sale 17 dólares pero tenia un refill imitado todo el día y despues se activa al día siguiente por 8 dólares se ve muy buena la parte de niños de la isla de la aventura es muy hermosa la isla de la aventura es muy hermosa 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 equa es muy hermosa la isla de la miremire de arriba miremire, miremire 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 mira que aparecen ahí miremire 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 El parque de Universal Vamos a hacer por segunda vez El parque de Universal El mini golf que hay en The Wolf Miren que esta parte es super linda El parque de Universal El parque de Universal ¿Qué? Encontramos a Shaggy Escudido Seguirme Seguirme ¿Por qué ha sido el de aquí? ¡Suscríbete! ¿Cuál es el mejor? ¿Asa Árabe? ¿Asa Árabe? ¿Asa Árabe? ¿Asa Árabe? ¡No, no, no! ¡Vamos a ver una foto con Betty Boop! ¡Y aquí están los Simpsons! ¡No, no, no! ¿Usted en la casa? ¡Sí! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser el de aquí! ¡Suscríbete! Estamos esperando enRojar juntos con los Simpsons Boris, estamos acá en Universal al frente de la bola Y estamos a punto de entrar y vamos a ir a recorrer Springfield Así que Frank, el fanático de Harry Potter, les va a estar contando Harry Potter Harry Potter Lo lindo de acá de Estados Unidos es que vos estás viendo Springfield Y estás literalmente en Springfield, en el Museo de Jeremías Springfield Tienes la dona, el local de tacos de la abeja de Crusty Un Crusty Burger, ahí atrás Y la infaltable Taberna de Moe, donde en un rato vamos a estar tomando la llamarada Moe La concha de tu madre, me da vergüenza, siento que todos me están mirando ¿Qué le haces? Si acá nadie te mira No importa, después la voy a hablar Oh, mira, se ha ido Aquí está Crusty Burger Aquí está la sacerdad Tab Eh, no sé mucho de esto Hay cookies Moe Ya está Ya está Moe Y la vamos a ver ahí adentro Por eso nos tomamos una cerveza Telefón Aquí vendieron todo el pollo Todo el pollo Todo el pollo, venderán Claro, está la tienda de Kletus Y que vende pollo Kletus tiene una granja Y claramente se abrió una tienda de pollo Kletus tiene hijo con su hermana El más bizarro del mundo El Quickie Mar de Apu Confaltable Vamos a ver qué hay No, 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 no No, no Hemos visto a Bart y Homero Les vamos a pasar unos ratitos acá Al parecer las personas que están Tipo 12 del mediodía Y están todos juntos O sea todos al mismo horario Hay un montón de estos cuadritos a ese tipo de feria Sale el $6 cada uno Pero como en los premios Queremos un Bart Con un sombrero de Krusty Están bastante buenos La buena es que si fueras entre dos Se llevó así un premio Y eso hicimos La demás No son negros Son más de un Omino negro Pero todo lo que tienes que hacer Vamos a ir muy, 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 muy Ashley's only going to put Five of them on top of your head We close the box for a few seconds And then you're all done Ay, no Mira, eres de Shrek Ya estamos en la isla de Aventura Aquí está La famosa montaña Hulk Es que no va a volver Y acá está todo el mundo de Marvel De los cómics Y todo eso Wow Y otro juego Esta parte es de cómics Está súper linda De cómics o de Marvel Esta parte la vamos a hacer un post cartelito La gente se para arriba y Saca la foto Y saca la foto Es muy hermoso ¿Ves? Ahora Cuando llegan a mi Estoy tratando de moverme Eso es No Llega tu cabeza ¡Bien hecho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Acabamos de subir En la montaña rusa Chomaza 5 segundos O menos Tenemos media hora Haciendo fila Acabamos fila Y es Chomaza Y tenemos dos veces Al singular de Harry Potter Que no haya nadie El moro romper 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 Mira la vista Que hay en este restaurante Que hermoso mamá El moro romper El moro romper Acabamos de salir de Porque hay donde un show Que está bastante bueno Si van a ir a Universal o ir a la aventura, les recomiendo que salgan a comer a City World que tienen un montón de opciones súper económicas acá está Wurby, que es muy barato acá está Panda Express, que también es muy muy barato acabamos de pedir un Panda Express no lo habíamos probado nunca, pero no saben la cantidad de comida que comprobamos por $11 así que ahora se los voy a mostrar miren, esto es gigante, o sea miren mi mano por $11, o sea acá comen por lo menos dos personas y acá tenemos nuestra candi plora ¿por qué está casi cosita? ¿por qué es re difícil? con cosita miren lo que compré en Walgreens esto es mi sueño un sándwich de M&M's bueno, se terminó el viaje, ya estamos haciendo la escala en Panamá esperando para ir más a Córdoba y yo me quedé a despedir comiendo esta pizza porque es lo mejor del mundo gracias